Es difícil, una cancha muy complicada y que seguimos con una solidez defensiva y eso nos pone contentos. ¿Esa solidez defensiva se debe mucho al cambio de sistema también? ¿Línea de tres con los laterales volantes? Creo que es una herramienta más porque veníamos bien también con el otro sistema y creo que el sistema este capaz se hizo un poquitito más pero veníamos bien también con el otro así que tener alternativas está bueno también. ¿Usted con cuál se siente más cómodo? No, con los dos, lo tenemos bien laburado los dos. La verdad que no te puedo elegir uno porque va a ser, depende del rival que enfrentemos. Julián, ¿te esperabas este momento de Newell saliente desde el arranque del torneo? ¿Estar invictos y punteros? La verdad que no sé si estar invictos y punteros pero sí esperaba estar arriba porque la verdad que este grupo está muy bien hace un esfuerzo enorme venimos haciendo un esfuerzo enorme el torneo pasado también se vio reflojado así que bueno, esperemos seguir por este camino.